que suerte tienes que vas a la playa cuando quieras está tan cerca si, perfecto hoy no quieres tú vamos a sacar la bolsa no, no, no pues vamos a la playa son las 3,60, no? vamos a la playa vamos ya por la tarde a veces del río porque así no calienta mucho el sol no tenemos que llevar sombrilla ni sombrero ni gama de sol un poco de frío pero el agua está calentita. Tenemos que coger un taxi para ir a la playa tan lejos. Sí. Núria quiere comprar esta casa. Pues sí, pero la han dejado la ventana muy pequeña. Está en el caracol también. Pues si la quito no veo lo que pasa en la casa. No, tiene la que tienes ahora. Mira, está lleno de fungos. Está lleno de... Come on, man, es horrible. No, no, no. No me voy a meter el agua. Está fantástico. Está un poco movida para el Pagelskip. Esta playa se llama la Conde, ¿no? Playa del Conde. Playa del Conde. El que vi en esa torre que le da nombre a la población, a la Torre de la Rada, ahí vive el Conde. Ah. El Conde Roche. Bueno, no vive, viene a veranear en verano, bueno. Está siempre vacío. Ha habido gente, ¿eh? Porque mira. Es la grosura. Yo quiero ir ahí a la roca. Mira, mira mis sandalias. Estas son las cangrejeras. Voy a buscar cangrejas. Ah, ahí es. ¿Puedes a bañar conmigo? No, quiero bañarme. ¿Por qué? Porque hay mucho frío. ¿Puedes a bañar? Ah, es que era antes frío, pero ahora tengo frío. ¿Puedes un poco de la estufa perfecta? Bien. Ya he puesto las bollas amarillas. A mí no me gusta nada porque ya no se ve el mar tan bonito. Y esa es la boya a la que yo voy a nadar. No se ve que se va para aquí porque ahí me he chafado. Bueno, paso por aquí. Ahora el ritual. Se prepara la toalla para cuando se sale. Claro. Se prepara el tubo y las gafas para meterse al agua. Se quita la roca. Se va. Uy, qué frío. Yo me meto ahí en el río. Antes sí, hace una hora me metía, pero ahora ya no. Pues el agua está más caliente siempre con las gafas. Ya, ay Dios. ¿Tengo un tubazo? Sí. ¿Quieres llevar la cámara también? ¿Es para el agua? Sí. ¿Eh? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Está buenísima. ¿Veis tibrol? No, no he visto peces. ¿Eh? ¿Grandes? ¿Eh? ¿Me senta encima de mi bolsa? ¿Estás aquí? ¡Hola! ¿Está el agua? Buenísima, ¿eh? La piscina va a tirar el mejor del mundo. Salud. Seguro que es el sitio más bonita. Pero... Ya, esto está bien. Tengo que llegar. Ya, yo me iría a... A Ibiza. ¿A dónde? A Ibiza. ¿Qué está? En... 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 En otro caravana. ¿Vamos? ¿Qué? ¡Let's go!